con el número 5, Arturo Alaniz González Arturo Alaniz González del LATI G Bien Arturo, bien Arturo ¡Lúcete muchacho! Mira, sí Vamos, vamos, muestre todo Vamos, cinco Muy bien Cinco, cinco, cinco ¡Bien! 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 Cinco, 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 cinco Sincuente a los jueces presentándose nada más Cinco, 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 cinco. Los manos poseen manos a la cintura sacando dorsales. ¡Vamos, Lúcele! ¡Vamos, Lugo! ¡Vamos, Lugo! ¡Cinco, Cinco, Cinco! ¡Finco, Cinco, Cinco! ¡Cinco, Cinco! Dos mil piscos, cinco, bien Arturo, vamos cinco, mira nomás que hermosura, cinco, 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 vamos fuerza, fuerza, eso, número cinco, 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 bien, eso, cinco, 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 el lado derecho. Vectoral, bravo, eso, cinco, muy bien, cinco, 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 muy bien, vamos con espalda, manos de la cintura, vamos Arturo, vamos, bien, con todo, con todo. Mira nomás, mira nomás, cinco, abriéndote, bien, cinco, 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 de espalda, ¿dónde dice? Vamos, Arturo, arriba, ahí, arribita, arribita, eso, papá, cinco, 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 perfil izquierdo, mostrando tríceps. Bien, vamos, Francukt Foundation, vamos, cinco, 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 vamos, vamos. Echale, bien papá, vamos, eso, bien, 5, 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 vamos, 5, bien, eso es todo, vamos, 5, 5, bien, 5, muy bien, esto, muchachos, bien, muéstrale, 5, 5, 5, 5, 5, 2, 20, de frente, doble bíceps, vamos, vamos, muéstrale, doble bíceps, frente, doble bíceps, vamos, muéstrale, papá, bien, 5, 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 5 Vamos, mostrando papá, mostrando. Ahí está, bien, cinco, 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 cinco. ¡Sonten! 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 Bien, vamos, muéstralo la espalda, amigo. ¡Muy bien, cinco, muy bien! ¡Vamos, cinco! ¡Vamos, ahí va, ahí va! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Ah! ¡Cinco, cinco, 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 cinco! ¡Bien, vamos, vamos! ¡Lúcete, cinco! ¡Lúcete, tú puedes, cinco! ¡Gira nomás, gira, eso! ¡Eso, muy bien! ¡Bien! ¡Bien, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, vamos, cinco! Vamos a hacer un comparativo, por favor. Número 20, 12 y cinco. ¡Bien, go! Atrás, por favor, me esperan. ¡Bien, go! ¡Bien, go! ¡Bien, go! En cinco, y، go! ¡Bien, go! ¡Cinco, cinco, cinco, cinco! ¡Muy bien, muy bien! 5, 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 6 Arriba los brayes, 5, muy bien Doble bíceps, doble bíceps ¡Usted puede, Cinco! ¡Usted puede! ¡Venga, apóyelo! ¡Eso! ¡Cinco! ¡Oye! ¡Cinco! 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 ¡Ok! Perfil derecho Perfil derecho mostrando pectorales ¡Vamos! 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 ¡Vástoral! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cinco! 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 Manos a la cintura Sacando dorsales Manos a la cintura Sacando dorsales ¡Vamos, cinco! ¡Muy bien, cinco! ¡Eso! ¡Vamos, cinco! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, cinco! ¡Vamos, cinco! ¡Vamos, cinco! ¡Vamos, muéstrale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cinco, 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 cinco. Descansamos. Bravo chicos. Pasamos todos atrás por favor. Muy bien. Muy bien Arturo, cinco, cinco, muy bien. Muy bien, excelente. Número 24, Leonel Galito, Energy Reynosa. Fuerte aplauso para Leonel. Bravo. Nos entregamos su medalla y su rofeo. Guarda que sí. ¿Listos para la moto? Eso, muy bien, excelente. Cuarto lugar. Número 18, Fernando Alan Mendoza. Fernando Alan Mendoza. ¡Bravo! Revolution Gym. Eso, fuertes aplausos. El CD que le entregamos su medalla y su trofeo. La pose para la foto. ¡Bravo! Eso. Vienen los tres primeros lugares. Eso se puso muy bueno. Número 20, Armando Lara. Número 20, Armando Lara. Tercer lugar, el Latin Gym. ¿Quién, Latin Gym? Ok, excelente. Bueno, nada más que eran dos lugares. Estamos entre el 5 y el 12. El segundo lugar, el segundo lugar, el segundo lugar, para el número, número 5, Arturo Raditz, de Black King Gym. ¡Bien, Arturo! ¡Bien, Arturo! ¡5! ¡Muy bien, Arturo! ¡Muy bien, 5! ¡Excelente! Y en primer lugar, primerísimo lugar, número 12, David Ballesteros Smartfield. Un aplauso para él. Claro que sí, bien bendecido. Bien. Bien, muy bien. Bien, muy bien. Desplegamos su medalla y su trofeo. Muy bien, Arturo, muy bien hecho, muy bien hecho, muchachos. Y un aplauso para todos sus camaraditas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ponen los trofeos abajo y todos juntos una foto, por favor. Todos tomando las manos arriba. Eso ahí. Buena competencia. Excelente. Ahora sí, una pose libre de ustedes para su foto de recuerdo. ¡Guau! Grandes atletas. Bueno, es el primero, Arturo. Eso es Guava, Nuevo León. ¡Woo! ¡Excelente! Excelente. Disfrutalo. Disfrútalo. Es todo suyo. OK, les pedimos con un fuerte aplauso. ¡Clácol! ¡Gracias!